Bien, vamos a los detalles de la muerte del colega abogado a destiempo, muy joven, Yendri Taveras, oriundo de La Vega, pero residía en Moca. Y en Moca, ya le decía en la parte introductoria, que había estado ejerciendo como abogado de oficio, como se le dice a los defensores públicos, algunas personas siempre dicen de oficio, en Moca, hasta donde conocemos, conoció a una joven, me parece una psicóloga, con la que se unió afectivamente, matrimonio, de nombre Raini Tejada. No dejó hijos, y la situación en la que pierde la vida, es en un viaje hacia Santo Domingo, cuando viene de regreso, esto es el domingo hasta donde nos informaron, cuando viene de regreso, sufre un deslizamiento, impacta la valla de la autopista, resultan con lesiones, y gracias a la colaboración del presidente del colegio de abogados, algunos alguaciles y colegas abogados amigos de Moca, pudimos reunir algún material para presentárselo a ustedes, por eso vamos a colocar ahora, en este momento, director, el accidente, claro, está solo con las imágenes del vehículo, para que ustedes vean la contundencia que muestra este video, para entonces darle los detalles de las lesiones sufridas por él, y que juegan el rol determinante de costarle la vida. El detalle que nos envían, con relación al hecho, es donde a la comunidad jurídica se nos informa que a raíz de un accidente de tránsito, el licenciado Yandri Taveras, sufrió múltiples y graves lesiones, incluyendo fracturas de pelvis, perforación intestinal, diversas fracturas costales, fracturas de clavícula, y lesión pulmonar. Lamentablemente, perdió la vida, y los actos fúnebres se desarrollarían el día de hoy, en su ciudad natal de La Vega, donde su cuerpo estaría expuesto, y alguien me decía que también se iba a sepultar su cuerpo el día de hoy. Desde Puerto Plata, Sosúa, Puerto Plata, un servidor que tuvo la oportunidad de conocerlo, de estar muchas veces, incluso en estrado, nosotros podemos decirle que este abogado era un joven decente, serio, disciplinado, competente, una gran promesa para el ejercicio profesional, un joven amable, nosotros le conocimos, dentro de, claro está, el ambiente normal de la interacción que se hace entre abogados, no tan cercano conmigo, como por ejemplo Chago, o Epifanio, entre otros, de allá de La Vega, que son, de Moca, perdón, que son los abogados que uno llama y dice, mire usted encárguese de esto, que yo no puedo ir, es una orden doctor, y así también si a ellos le tocaría algo aquí en Puerto Plata. Nosotros lamentamos su muerte, y reiteramos nuestras condolencias a sus familiares. Gracias.